La idea del barrio de las bodas surge un poco en estas reuniones que las mujeres de la asociación tenemos y surge un poco de varios comercios, no solo una persona a la que lo piensan, sino que son varias que deciden oye, ¿por qué no hacemos esto? e intentamos promocionar la idea, entonces es de varias mujeres. Es una fantástica iniciativa que surge a iniciativa de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés apoyada también por el resto de organizaciones empresariales del municipio y estoy convencido que va a ser un auténtico éxito. Es una idea muy original y es una idea, lo decíamos en el acto, muy importante para la ciudad. Aquí lo que se trata es de estar en perfecto contacto con el pequeño comercio, es una parte de la actividad económica de la ciudad importantísima y además genera puestos de trabajo. Esto se hace para aumentar las ventas y para atraer sobre todo gente de fuera de Leganés a nuestra ciudad para generar mayor riqueza. Esto, bueno, pues ahora en términos económicos se le llama Cluster, que es la unión de empresas que se dedican a lo mismo y que se desarrollan su actividad en el mismo entorno. Bueno, es como ha dicho una de las organizadoras, la misma idea, pues que había en la Edad Media prácticamente cuando determinados grupos y colectivos de artesanos se asociaban y se reunían para realizar su actividad cerca de ellos. Bueno, pues en el siglo XXI un grupo de empresarias van a cooperar, se van a unir para innovar y generar una marca nueva que sin duda va a traer recursos económicos a las empresas y a los comercios de Leganés. En el mes de octubre queremos hacer un evento especializado en el que Leganés se casa, entonces haremos fiestas en la calle, habrá talleres de baile, habrá talleres de maquillaje, habrá coches exclusivos para bodas, entonces digamos que se va a hacer como una jornada de puertas abiertas en lo que son las zonas de Leganés que están adheridas a este evento. Con esta idea de darles esa originalidad de la que estamos hablando, de que se siga conociendo nuestra ciudad de forma positiva, por lo que estamos ayudando a todos los comerciantes de la ciudad, en este caso a los del centro de Leganés. Llevamos dos semanas en las que nuestro teléfono no para porque todo el mundo ahora quiere adherirse. Me imagino que cuando le das forma, ven que es una cosa seria y que puede generar riqueza, todo el mundo se apunta a ello. Vamos a apoyar en la campaña de comunicación y vamos a apoyar a todos y cada uno de los actos que hagan, si son en la calle, poniendo escenarios o todo lo que haga falta para garantizar el éxito de estos eventos. Tenemos todo, tenemos un poco novias, viajes, fotógrafas, tenemos un poquito de todo.